Los oídos desempeñan una doble función para el ser humano. Por una parte detectan los sonidos y por otra calculan la posición y los movimientos del cuerpo humano. El oído se divide entre regiones. El oído externo está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El pabellón auricular recoge las ondas sonoras. Es lo que en términos cotidianos se denomina oreja y en su interior se encuentra el conducto auditivo externo que canaliza las ondas sonoras hacia el tímpano. El oído medio es una pequeña cavidad que empieza en el tímpano y termina en un tabique óseo con dos orificios. En su interior se encuentra una cadena de huesecillos denominados martillo, yunque y estribo. Esta cadena de huesecillos transmite las vibraciones del tímpano al oído interno. El oído interno contiene cuatro estructuras. El caracol o cóclea que es el órgano de la audición. Los receptores que se hallan en el oído interno son células ciliadas situadas en el interior de esta estructura. Las células ciliadas son capaces de transformar una fuerza mínima en su ápice en una señal eléctrica que pase desde su base al nervio auditivo. El utrículo, el sáculo y los canales semicirculares que son los órganos del equilibrio. Mientras el equilibrio estático se detecta en el utrículo y en el sáculo, el equilibrio dinámico se obtiene en los canales semicirculares. El nervio auditivo está formado por los axones de las neuronas del caracol y conduce la información hasta el cerebro. El oído interno está lleno de fluidos tanto en el interior, endolinfa como rodeando a su estructura esperilinfa.